Májores 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 Mueve la colita Mueve la colita Mueve la colita Cumbia Cumbia Y para que la hueva Todas las chiquitas Cumbia Mueve la colita 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 Tú no mueves pa' allá, no mueves pa' acá, no mueves pa' allá y para acá y para allá No mueves pa' allá, no mueves pa' acá, no mueves pa' allá y para acá y para allá Mueve la colita chiquita mamita, mueve la colita Dame más, dame más Mueve la colita chiquita bonita, mueve la colita Mueve la colita chiquita mamita, mueve la colita Mueve la colita mamita bonita, mueve la colita Cumbia ¡Suscríbete!